¡Hola! Yo soy Michelle por si no me conoces y que hayas en este canal porque se le da y el día de hoy como ya vieron en el título del video les traigo otro video de outfits porque ustedes me piden mucho de que Michelle por favor necesitamos outfits de tiendas baratas de tiendas que quizá hay en su ciudad pero este video es muy especial porque no estoy sola estoy acompañada de unas amigas que yo quiero mucho y que admiro muchísimo sus videos desde hace muchos años y soy fan y ahora soy su amiga entonces como yo soy la más feliz aquí ¿ok? entonces la primera de ellas es Rebeca Bindiara que no necesitaría el día de hoy aquí la master de fotos Tumblr vayan a su canal para ver si les gustan las fotos total, ahí las espero, sí la que sigue es Kenneth en serio tiene mucho contenido muy variado derecho a chimorocha un poquito de aquí un poquito de aquí y la que sigue es la corremos nosotros si quieren reírse un poquito vayan al canal con Ale porque no, 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 no su personalidad es muy brillante vayan a ver a su papá porque ¿qué? en mi canal en mi papá con que vayan a suscribirse pues ya creo que vean lo que salamos vayan a ver los otros videos porque cada semana sacaremos un video diferente en cada uno de los canales este es el último entonces para ustedes está mejor porque ustedes ya pueden ver los otros videos de una vez ¿verdad? vayan a la caja de descripción ahí si se los va a poner o por la I que está aquí ¿la I? en algún punto nunca sabemos este video se va a tratar de que yo les voy a dar ver tinerito gracias les voy a dar 250 pesos mexicanos cada una pero para que hagan un outfit completo quizá no nos vamos a completar zapatos porque siempre es lo más caro pero yo digo que un outfit completo si podemos encontrar lo difícil de aquí aparte del dinero es que no va a ser para ustedes va a ser para otra persona entonces vamos a ver aquí quién nos toca nuestra talla y así porque soy talla tal y me favorece tal y nosotras como que ya tenemos como que conocer más o menos nuestros mundos así yo creo que alguien de mi familia es toque, wow y al final sacaremos los outfits a ver si nos gusta, si no nos gusta ok, ok, ya que nos odiamos todos sí, sí, me gustó, gracias no pueden ver, no pueden ver 1,2,3 pero a mi fe, ya sube no te vas a traer, me quedaste viendo no, me toqué yo me toqué yo sería otra vez por suave porque yo también tengo a mi misma 2,000 años más tarde no, no soy yo misma soy yo misma otra vez pero como es posible esto no es tan difícil que saque pero como es posible? Ale ah pues sí, pero no no se vale ay que difícil 6 horas después no, a mi yo me toqué yo misma nada más que siempre me toca la misma sí, a mi también ya 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 y estamos en una tienda que no hay en mi ciudad que se llama cuidado con el perro me vinieron aquí a traer porque yo la verdad es que no les cuento esta tienda esta tienda es bonita y barato bueno, bonita y barato no sabemos quién nos tocó, ustedes ya les diremos aquí en el video quién nos tocó así que a ver cada quien hola chicos como están? oigan la luz está fatal a mi me tocó Rebeca Mendiola esta chica se viste increíble y estudia algo relacionado con imagen entonces creo que la tengo algo complicada ya vi cuál es más o menos su estilo creo que aquí voy a poder encontrar algo que por lo menos le agrade y le interese les cuento que a mi me tocó Kennedy y Kennedy tiene un estilo como muy diverso, o sea se puede vestir toda de rosa se puede vestir toda de negro entonces creo que está fácil encontrarle algo que le guste pero me voy a poner a buscar porque se me ocurre como un outfit que la saque un poco de su zona de confort quiero hacer eso ok, a mi me tocaste tu mix pero ya sé cómo es tu estilo por el video que hicimos en mi canal si no lo han visto vayan a verlo ya sé más o menos por qué tipo de prendas me voy a guiar así que vamos ya ando buscando la blusita todavía no sé qué hacer porque ella tiene un estilo pues como diferente para los que no saben me tocó dale creo que le voy a buscar como una playera básica y algo abajo un poquito más intenso porque ella tiene un estilo como que así como que más macho no sé explicarlo como entre femenino pero un poquito más rudo entonces vamos a buscar yo creo que todos este tipo de blusitas que son como básicas pero que tienen alguna frase cool se le ven súper bien además las cosas un montón siento que a esta le podría gustar y se me sale un poquito del presupuesto no lo sé como que a Rebe le gusta mucho en la intendencia entonces ahorita como que está súper de la intendencia los colores muy muy llamativos pero creo que esta no es su estilo me gustó mucho esta pero si la compramos nos gastamos casi la mitad de nuestro presupuesto creo que ya encontré lo perfecto para ella o sea en verdad creo que si va al centro con esto o sea va a ser la sensación o sea vean esto de nada amiga no no es cierto obvio no o sea la estoy bromeando digo si bien simpática no estoy viendo todo pero o sea no encuentro nada nada que me guste que sea como este estilo todo está como en 200 entonces es como que no me completo tantas prendas oigan me pasa que si estoy encontrando varias cosas pero no son su talla chicos creo que ya terminé vean se me ve padre de hecho de todo son 240 por poquito y no me alcanza pero creo que ya terminé a ver si le pasa las playeritas de 69 vean tienen estampados súper cool y me sacaron del apuro porque ya conseguí la última miren esta fue la cuenta 200 cual le he hecho el total y aquí está ok ya tengo mi ropa ya nada más la voy a ir a pagar ay no que difícil que difícil es el video más difícil que he hecho realmente duré como de hecho yo he sido la última se me hace listo amigos ya acabé mi compra y fueron 240 pesos lo que quiere decir que tengo una moneda de 10 aquí y ya volvimos la tienda que difícil mi no inventes ay no te pasaste mi o sea tengo miedo sabes si porque literalmente yo hacía outfit súper padre y era como que 260 270 ajá ella como no me paso pero dijimos hay que respetar el precio si 8 pesos más ríos ¿cuánto le sobraron a mi? 10 pesos 10 pesos ella estuvo apenita a mi le sobraron 10 pesos entonces ahora vamos a decirle a las otras quien nos toco y enseñar el outfit no quiero decir así que tu primero ay no ok estoy muy nerviosa porque de verdad no se si le guste porque fue muy complicado por el precio me toco a Ale ay yo te estuve stalkeando y vi que te gustan mucho las playeras como que muy básicas de manguita kai y así o sea que las metes en tu pantalón ajá entonces traje esta es que había muchos estampados ay yo te traje esta con esta está padre ¿no? porque había unos estampados bien chacales pero dije no esto se ve súper padre en los colores yo veía que le usaba mucho lo negro lo militar pero estuve viendo tus fotos y vi que eran de temporada de noviembre entonces yo dije no pues es que es obvio que se viste así y vi que tenías una chamara rojita como algo así una larga ajá entonces dije no sé si le va a gustar es un show un show un show está chila está chila la verdad está chila está chila está chila está chila 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 apetra oigan no se me ven los chones en este show bueno pues aquí está el outfit me gustó mucho la blusa leatina te quedan bien muchas gracias que bueno el show me gustó mucho nada más que esto un poquito corte ahhh ahhh es muy alto si es que si muy alta tengo las piernas de espalda ya les había dicho pero no pasa nada porque es que como me estaban diciendo si elegías una talla más grande si no te voy a quedar no me voy a quedar de la cintura con mallas ahí con el show no pasa nada no pero me gustó mucho Kennedy te la rifaste eaaa me encanta ee 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 no osea ese es el peor video que he hecho en toda la historia por favor no me odien no le hayas tocado mucho ahhh 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 osea es que si vas a decir eso cuando veas a Lopis ahhh lo que pasa es que el estilo de la tienda no es nada del estilo de Reve cuidao que la mujer es muy oscuro y yo te veo así como que es un parqueo en un show sí como que boom yo no creo que eso es un robe porque era lo más difícil no 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 eres bien complicado no eres bien complicado no por eso no por eso porque tienes un estilo como muy boom no te voy a llegar no te voy a llegar ya te diste mi hijita ya te diste osea no no puedo pero yo me pongo lo que sea de verdad ay no esto no lo vas a hacer ahhh eso ahhh ay ya a verlo miren el pantalón sí me gustó sí pero no sé si se dan vestidos ay no si si ay ya a verlo bueno pero lo que no me ha gustado del pantalón fue esto se vende como de que el saco con un suetero aguadito sí me gustó más que la blusa la blusa no tenemos nada que verlo yo había elegido esta la que tú me habías elegido pero no elegí esa no sé por qué pero yo me imagino se hubiera quedado eh sí se hubiera quedado yo me imaginé esto con unos tenis blancos porque tienes tenis blancos yo los vi te elegí esta por presión porque ya todo el mundo era de que ay no eres la última y yo me fui a pajar y nadie había pagado y yo ahí con la bolsa entonces te elegí esta no me gustó a ver es que no sé fajada con unos tenis pues que dice rock no es tu estilo definitivamente el pantalón sí siento que es más tu estilo sí pues algo es algo ay discórtame ok no vale gracias no 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 igual o sea amiga la ropa no hace a la persona ah no 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 les dije la ropa no hace a la persona la persona hace a la prenda entonces ya puesto la verdad es que no me desagrada lo único es que me quedó un poco grandisito pero no hay problema porque esto se puede arreglar súper facilito yo lo usaría con unos tenisillos ahora tengo unas calcetas rosa que no le van muy bien pero creo que en general puede ser que funcione Ale si lo lograste no te sientas ay 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 si me sigo en la sola bueno a mí yo ay jesús yo cuando leí ese papelito dije esto es un gran reto porque a mí me tocó nada más de nada menos que la huella del canal Estuvo super fácil, por la tienda literal, es todo el feeling de Mitch. Y yo nunca había ido a esa tienda, pero fue como wow, 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 que se quedó el paraíso Mitch. Hablando de la blusa de Ángel, apague y todo, y hasta ahorita voy viendo esa de Ángel, siento que le hubiera quedado bien. ¡Está super hermosa! La lente está super fuerte. Yo me imaginé que la pones amarradita, o cortada, me encanta. Ya la voy a cortar. Y luego pasada de aquí también y de aquí, bueno ya está, no me gustó. Y para complementar, yo compré este overall. Ahorita sí lo inventes. 169 pesos. Pero yo sí super veo a Mitch en esto, Mitch usa como que overalls y se ve divina, y entonces dije, esto es 100% por Mitch. Y con unos tenis, te lo haré increíble. ¡Me cagó! ¡Tres, uno, uno, uno! ¡Tenía! La verdad, te la volaste, Rebe, porque sí es totalmente lo que yo quiero. Y la blusa, el estampado es algo que puedo usar con unos jeans cualquier día, y si quiero otra cosa diferente, pues ya me pongo esto, ve a ver. A mí, obviamente que me tocó la Kennedy. Entonces yo vi este overall, pero en como mezclilla muy clarito y dije, esto es muy Kennedy, y luego vi el negro y le dije, no manches, pero el negro para mí. No, lo iba a comprar, pero no lo compré. ¡Ay, la Kennedy, qué bravo! Mira, la blusa no sé si es un color que usarías, pero mira, es este color. Bueno, es como una blusa en un top top así muy bonita y costó 50 pesos. ¡Ahhh! 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 Es un color que usaría, y es cortito porque me gustan las cosas cortitas. ¡Ay, qué bueno! Ay, dije, no le haces al color. Dije, bueno, si no le haces al color, le queréis buscarlo de abajo, así que compré esta falda de mezquilla. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Es muy bonita. No te vieron toda la falda de mezquilla. ¡No! ¡No te vieron! No te vieron todas esas cosas. Yo me maté buscando y jamás vi eso ni esto. Esto, esto, esto. ¡190 pesos! ¡Ahhh! ¡Qué aplausos! ¿Cuántas aplausos? ¡Amigos! La dueña del canal escogió mi outfit. Oye, sí me gustó, ¿eh? ¡Ahhh! Realmente es algo que yo usaría. Sí tengo blusas de este color más de como de tiranes, color ladrillo. Siento que la falda me quedó un poquito grande de acá, pero pues no pasó nada. Y sí, o sea, una bolsa de mezquilla super casual, me voy al centro. Me gustó. Mish me gustó. ¡Yesss! Está buenísima. ¡Yesss! ¡Pontala, dale! Los videos anteriores que ya salieron para este punto, vayan a la I para ir a verlos, todos en serio están super padres y divertidos, cada uno diferente idea, así que vayan a verlos. Les van a gustar, se los prometo. Y suscríbanse a sus canales porque estos días son preciosas. Dicen, vas a leer su contenido. No olvides suscribirse a nuestro sitio que está aquí abajo, así no puedes darle click por aquí y ve y suscríbete. Pásate por mis días anteriores si no lo has hecho. Y no olvides sonreír, amar y respetar. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Nos vemos a la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Amigas! ¡Se acabó la colaboración! ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.